Se fue Vení, no te vas a achicar ahora, vení, dale ¿Dónde está? Se esconde Dale, vení Dale, dale, no te hagas rogar, che, te está pidiendo una dama Dale, vení Acá estoy, Cris, acá estoy Mirá Cristina Diciéndole esas cosas a la nata Y en cambio Morales Atacando a Budu Ah, que dijo que le fue de joda con la mancha de Rolán Muy gracioso Buenos días, Jorge ¿Qué tal, cómo va? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, buenísimo ¿Qué novedades? Igual te digo que Marcelo está en la misma que Budu Está entrando en la joda total ¿Por qué? ¿Qué hizo? Te voy a mostrar la foto El viaje ese fue terrible Fue terrible No, me están inventando fotos, Jorge ¿Viste qué? ¿Cómo se llaman? Ah, mirá Las memes Las memes de Longobardi Mirá Ah, muy buena Muy buena En moto En moto La mancha de Rolán Gobardi Rolán Gobardi Y esta, esta es terrible Lo pescaron durmiendo Opa, el sueño de Longobardi Mirá La peor ¿Estás preparado para una emoción violenta? Mirá el no Ah, la niña de Longobardi Está viendo la foto de los músculos de Longobardi Lo que pasa es que la Bessi El poncho la Bessi La Bessi sin tatuaje Exacto Hoy hablábamos del tema de los entornos Esta gente en términos de perjudicarme Ya no sabe qué hacer Entonces ahora inventan fotos mías Esta gente, por esta gente yo me refiero A esta gente A los que me acompañan acá en el programa Rolo, María, Leandro Willy, Alberto, más o menos Hay una que volvemos todos de vacaciones también Sí, una foto volviendo de vacaciones Con Longobardi Total que se les dio por inventar fotos mías Me encontré una foto mía Estando de viaje Que alguien me la mandó Simulándose yo una especie de vikingo O algo por el estilo Parecía William Wallace Acá la hicimos, Marcelo Ah, sí, esa sí Exactamente A partir de ahí me encontré anoche Con una foto mía inventada Con algún truco, obviamente Durmiendo Diciendo el sueño de Longobardi Bueno ¿Quién está haciendo esto? Y esta mañana me enteré Que es justamente María Y se vienen los afiches Pero duermes Dormí con los ojos abiertos, Marcelo Acá hay otra que te involucra directamente Ah, mirá Arde la ciudad Estás vos en moto y la nata atrás No, eso sí es terrible, terrible Pero no, nosotros Es un look de motoquero, ¿eh? John Mucho cuero, los cobardes Pelilargo Pelilargo Esa me la perdí No la veo Sí Bueno, ¿y cómo anda Disneylandia? Ah, bárbaro ¿Todo bien? Se escaparon dos presos en pleno... ¿Qué es lo de Reuters ayer? Que dijo que se había arreglado todo ¿Festejaron? ¿Y era todo? ¿Qué era ver? Sí, hubo efectivamente un fuerte rumor Con la cuestión del arreglo de los bancos Que llegó a Reuters Y eso calmó un poquito al mercado Efectivamente Pero bueno Estaban en una comida De Urnequián Y otros Y festejaron Sí, brindaron con champagne Sí Y después parece que no ¿Qué pasó? Se confundieron No sé, vamos a hablar con Urnequián Ahora en un rato ¿Qué? Hay diarios que dicen Que el arreglo está listo Y en 7 días se denuncia Y hay otros que con el mismo fundamento Plantean todo lo contrario Ah, mira Es concierto En la historia reciente Nunca se ha verificado esto Digamos Si uno mira, por ejemplo En el 2001 Que también se decía No, che Pero no van a dejar Que se caiga Argentina Por 5 mil millones Dejar En el 2008 A nivel internacional Acordate, digamos La crisis de los bancos La crisis de Liman En general Digamos Cuando hay esas crisis Los bancos Hay que entender Que la plata que está en los bancos No es de los bancos Es de los depositores Es de los inversores Y cuando se dice Que los bancos pierden plata Porque se cae el precio de los bonos Los que pierden plata Son los inversores No los bancos Eso también hay que tenerlo Muy presente Y en general Cuando los bancos Han, digamos Pedido salvataje Lo que hacen Es lo que hace todo el mundo Pide que ponga la plata el Estado En el 2008 ¿Quién puso la plata A nivel internacional? El Estado de los Estados Unidos En el año 1981 En este lindo país Cuando se explotó por el aire La tablita de Martínez de Hoz ¿Quién puso la guita? Para la famosa deuda en dólares Que tenían los bancos Que no la podían cobrar El gobierno Así que ojo que Es muy interesante Yo te lo recomendé una vez Hay que poner en YouTube Crisis financiera humor Y ver un sketch Que hacen los ingleses Hay un sketch Hecho por los ingleses Donde hay un periodista Típico programa de cable Así un periodista Hablando con Todos son actores El periodista es un actor Y hay uno que hace de banquero Que es un actor Que explica la crisis De las hipotecas La famosa caída de Lima Y es extraordinario Pónganlo en YouTube Hay que poner Crisis financiera humor Aparecen unas historias De Chaplin Impresionantes De como Chaplin Miraba al sector financiero Brillante Pero hay un sketch De unos ingleses Haciendo una entrevista Donde el banco Finalmente dice Si esto es terrible La situación que estamos Es terrible Y si que van a hacer Y que intervenga el Estado Dice el banquero Claro Exactamente Porque no es la plata nuestra Es la de los fondos De pensión de ustedes Esto es más o menos lo mismo Pensar que te van a salvar Los bancos No se verifica En la historia financiera Internacional Por ahí cambió la cosa Y en cualquier caso En el plano de los hechos Que es el plano que cuenta Hasta el momento No hay nada No hay nada No al contrario Me parece que lo que hay Es una ratificación Claro Obviamente Del rumbo de choques Esta mañana Capitanich Ayer Kicillof La solicitada en los diarios Esta mañana Doble página en todos los diarios Sugiriendo el cambio De banco Para las personas Que tienen que cobrar Los bonistas Que están dentro del caje Y no han cobrado Y que están ya en default Digamos Porque esa gente Que no cobró Que cambien de banco Y además Me parece que ya es parte Digamos casi te diría De la campaña electoral Para instalarlo a Kicillof Como eventualmente En el futuro Kicillof va a ser Orador estrella Jorge Del acto De Unidos y Organizados El jueves En el Luna Park Ah va a ser Candidato a presidencia Va a estar Zanini Va a estar Kicillof Sí, sí No mucho peronismo O sea, es una idea De desperonizar el gobierno De eso se habla mucho El marxismo Claro De la línea Groucho Bueno Pero Así que bueno Tal vez nos salva la campana Jorge Vos conocías el cuento Del cazador y el oso El cazador que va Ayer se hablaba mucho En los mercados De eso Del cazador que va Habitualmente Digamos esta idea De que No va a pasar lo peor Y siempre va a venir Alguien que nos salve Y entonces Van a pagar el cupón Del PBI Y después van a Arreglar con La Corte Suprema De Estados Unidos Bueno En el mercado Se recordaba ayer Ese chiste Del cazador que va Y cree que caza el oso Y cuando va a buscar Al oso cazado El oso no está cazado Y lo abusa Y se abusa Permanentemente Del cazador Entonces a la décima vez Que va el cazador Le pega el tiro El oso se hace el muerto Y cuando llega el cazador Lo abusa El oso lo mira Y le dice Che Vos no viniste a cazar A vos te gusta Entonces Esto es un poco Lo que está pasando En el mundo financiero Muchachos Otra vez vamos a creer Que el oso está Está muerto Bueno Así que ahí estamos Pero bueno Tal vez Tal vez es verdad Y se arregla Dios quiera que se arregle Si lo que los argentinos Necesitamos es crédito Esto es la realidad Cuando el Ministro de Economía Dice La Argentina No necesita crédito Decíselo A los millones de personas Que laburan Y no pueden comprarse una casa ¿Cómo que no necesitamos crédito? Lo que más necesitamos Es crédito en la Argentina Lo que pasa es que ahí Lo que está pasando Lo que está pasando es que el Ministro Dice que nos necesita crédito Pero Rigoberta reemplaza al crédito Por la inflación Por otros procedimientos Como por ejemplo La inflación O de hecho Y los impuestos El relanzamiento de los sedines Que va a ocurrir hoy a la tarde Ah hoy anuncian eso ¿Qué quieren hacer con los sedines? Bueno Relanzarlos Nada Simular Simular que se ocupan De los problemas de la gente Que no nos marea Es una gran simulación Pero ya es fracasar Se nos van a insistir Vos tenés que entender La tesis que abordaron Este programa Que se nos fracasa Hay que insistir Exacto Que ante el fracaso No hay que cambiar Sino insistir Que no es un problema De medicamentos Sino de dosis Claro ¿Entendés? Cuando fracasa la medicina Vos no tenés que cambiar De medicina Tenés que cambiar de dosis Se da de más Hasta que un día Funcione ¿Entendés? Y si te morí No importa Un día va a funcionar Si no Vos tenés una visión Muy negativa Y pesimista De la situación Claro Yo no soy un pesimista Soy un optimista Bien informado En algún momento Funcionará El país no se va a morir Rolo El doctor Pramillo Llamó a esta política El empecinamiento terapéutico Que es una gran definición El país Fíjate Pero es interesante Porque vos fíjate Que digamos Una alternativa Es arreglar Con los fondos buitres Que parece que es un desastre La otra alternativa Es Cobrar más impuestos Cobrar más inflación Y que no haya crédito Entonces No se entiende Los intereses De quién estamos defendiendo Si lo que la gente necesita Es que haya crédito Los de ellos Claro La gente necesita Que haya crédito Y que no haya inflación Como no tenés financiamiento No podés bajar El impuesto a las ganancias No podés bajar Ningún impuesto El impuesto a las ganancias No lo van a bajar nunca Porque no les importa Porque creen que es poca gente Bueno Pero entonces No tenés guita Para ir al supermercado No van a resignar la plata Creen que es un sector Que es el 13% Entonces no le van a dar pelota Ahí hay un tema ideológico No es un tema Vamos al precio de la nafta Jorge El precio de la nafta No puede estabilizarse Si no se arregla Lo de la deuda Porque la única forma Que tiene YPF De conseguir financiamiento Es sacándote la voz Cuando vas a cargar nafta Entonces hoy Galucho Lo decíamos el otro día Aranguren Que era el enemigo público Número uno Aranguren al lado de Galucho De la madre Teresa de Calcuta Esto es lo que está pasando Y eso es porque no hay crédito ¿Qué vamos a hacer? Así es el asunto Jorge El empecinamiento terapeuta Exacto El paciente no va a morir Pero al gobierno que venga Se lo van a dejar En terapia intensiva Para que levante Todos los muertos Se calienta Con ver las facturas Del gas ahora Ayer hicimos unas notas En la cola de Hay una cosa que pasa Con el gas Que es increíble Escucha esto Te cobran en la boleta Una cosa que dice Por gas importado Entonces vos decís ¿Están importando gas? No Pero te lo cobran igual Porque es un fondo fiduciario Para cuando lo importen A mí el agua El agua me subió El 400% En tres meses Eso lo puede recurrir Eso los clientes No Pasó Y por eso las oficinas De la distribuidora De gas están llenas de gente Pero es la lógica De la revista ¿Vos te acordás De la revista De las tarjetas de crédito Que hacían eso? Los tipos te daban la revista Y después Si vos no la querías Tenías que ir A las 4 de la mañana Un año bisiesto De 4 a 4 y cuarto A decir No, no la quiero Ándate a la mierda Es al revés No tiene que ser así Ahora por eso Está lleno de gente Diciendo No lo quiero garpar Exactamente Pero es al revés Es eso No te lo tienen que cobrar ¿Cómo que te van a cobrar Por algo que no te dan? Pero vos fijate De dónde empezó Esa historia A las empresas argentinas Que sacan el gas Nunca se les quiso pagar Más de 2 dólares Después se ajustó un poquito Pero nunca se les quiso pagar Se le mantuvo Digamos Esas empresas Que son las mismas Porque son compañías internacionales Que están en Bolivia Importamos el gas Y a eso Si se les paga El triple Diez veces Pero quién lo paga Lo importante Que la gente sepa Que después eso Te viene en tu boleta Entendés Es decir La gente Que tiene que pagar El gas importado Está pagando Trabajo extranjero Es una cosa de loco Lo que pasó Bueno Ayer Eso no es Cristina Eso fue Néstor Eso hay que decir En esa Esa es una herencia Que Cristina tiene De la gestión energética No, no Lo profundizó Y lo profundizó Por eso Pero digo para Si, si, si Ahora Ayer veíamos casos De gente Que le había llegado Ponele No 9 pesos O 10 pesos Pagaba antes Y ahora paga 90 Claro O sea 10 veces más Y todavía Es el primer aumento Del gas Porque faltan Dos más Esta es la primera Cuota De un aumento De tres cuotas Digamos O sea Va a seguir aumentando El subte Aumentó Ya era 6 pesos El agua Me aumentó El 400% En los últimos Tres veces ¿Están andando Con gas? Yo me estoy bañando La misma cantidad De veces que antes Y tomo la misma cantidad De agua ¿Tendrás perrie En la canilla? No, no sé Pero en serio Me aumentó el 400% ¿400%? Alguien más Le aumentó el agua ¿Sí? Y puede haber cortado Puede ser que cortaron El subsidio Tal vez No, no me cortaron No, no, no No me cortaron El subsidio No, no Qué porito flojo Chico 400% Terrible Mirá Yo voy a ver cuánto me viene de gas No tenés Sí, vos no tenés Por eso Vos tenés el gas desconectado Sí Por eso voy a ver cuánto me viene Yo me voy a bañar con agua Yo soy el consejo Que no tengo gas Esto es cierto Qué lindo Una pregunta técnica No es un chiste No, claro No sé Voy a explicar por qué Sí Porque en el edificio donde yo vivo Hubo un escape grande de gas Y en un momento Pudo llegar a ser Lo que pasó en Rosario Sí Entonces vinieron los del gas Arreglar Yo nunca estoy en mi casa Le avisa algún chorro Si quiere robar a mi casa No vaya porque no hay nada No va a encontrar nada No va a encontrar nada Solo los chistes estos malos Que cuento acá Pilas y pilas de chistes Pilas de chistes Nada más Entonces ¿Qué pasó? Y va a tener que venir un gasista Sí, bueno En la semana viene Digo, no Pero yo en la semana no estoy Que vengan sábado y domingo No, sábado y domingo No trabajamos Claro Bueno, sábado y domingo No estoy acá Y bueno, arregles ese señor Me dice Entonces quedamos así Y hace cuántos años Quedamos así Dos años Dos preguntas Yo, si me llega la factura del gas Yo la voy a traer Sí, por favor A ver Te lo pido ¿Cuánto me viene de gas? Hace dos años que no tiene gas Yo la pago Voy Yo estoy pagando Cinco pesos Claro, el mínimo El mínimo Pero si no tenés gas ¿Cómo pagar? Pero igual tenés que pagar la factura No, tenés que pagar algo Aunque no tenga Una pregunta ¿Cómo calentás el agua para bañarte? No me baño en mi casa Y claro Se va a bañar Me baño en algún hotel Se baña donde lo agarre Otra pregunta Donde pinta Donde lo agarra la noche Se baña ¿No te resulta un poco impráctico? Y sí Porque hay noches que hace mucho frío Por eso ¿Qué pasa si el programa te ofrece O la radio O la unidad Una ducha No, no, no Un gasista Un gasista Matriculado Que esté en tu casa Un rato Si yo no estoy en mi casa No puede ver nadie en mi casa ¿Por qué? ¿Por? ¿Por qué no? Bueno A ver si le afanan los chistes Bueno El tipo es Segunda pregunta Urano No hay duda Sos duraño Son ciertas Vos tenés muebles Hay una mesa Hay una mesa Una mesa Una silla Perdón Y la cama Una silla Sí, una silla Y si viene Si viene No viene nadie Nunca hay Y la cama Rony Tenés cámara Y otra silla Por si viene alguien Televisor Televisor color o blanco y negro Declaración de bien No venga A ver Vos tenés una cama Una cama Una silla Un televisor No se falta más nada ¿Una plaza o dos plazas la cama? ¿La cama cuánto mide? Dos plazas Ah, perdón Ah, guanchito O sea, alguien va No, porque me gusta dormir en el cómodo Alguien va No En la silla pone todo ¿Dónde guardar las cosas? Ah, en la silla Claro ¿Cuántas sillas? Una Y la misma silla la trasladás desde el living al dormitorio No hay Es un monoambiente Para vos de poco Tienes una cama y una silla ¿Cuántos ambientes son? Dos Ah, sabés Por eso Ahora trasladás a la misma silla Fantástico Tienes cama y silla ¿Tienes cuántas mesas? Una Una ¿Cuántas mesas querés que tenga en los ambientes? ¿De qué tamaño viene a ser la mesa? Una mesa casi normal Chiquita Bueno, normal en tu caso no está claro qué es Pero una mesa qué Para un truco de cuatro Para un truco de cuatro ¿Tenés vajilla? ¿Tenés vajilla? Una pregunta ¿Para qué tenés mesa si nunca comes? Para apoyar las cosas La sopa de los chistes ¿Cuántos televisores tenés? Uno ¿Dónde está el televisor? En el comedor En el comedor Que no se come No en la cama No en la cama ¿Por qué no te mudás a un monoambiente? Oh, bueno, bueno Sería más frágil Tenemos una cama Tenemos una silla Tenemos una mesa ¿Qué más tenemos? ¿Te parece poco? No Una taza Una taza Una radio, sí La radio es fundamental La radio es fundamental Tenemos una cama Tenemos una mesa Tenemos radio ¿Qué más tenemos? Vajilla Que es una Tazas ¿Cuántas? No, no ¿Tazas tampoco? Ni una tazita Un vaso Ni taza ni plata Ni un jarro de eso ¿Querés tomar agua? Que se tomamos las manos así Un vaso al kiosco Y me tomo el agua No tiene heladera Ahora tampoco podés tomar mate En tu casa No, ahora no No tiene gas No tiene gas Hace dos años que no toma mate Podría tener una pava eléctrica Sí, la verdad Eso te vamos a tener Luz tenés Eso sí Luz por ahora sí Un termito de esos ¿Y agua tenés? Sí, pero yo desconfío El agua de la capital Desconfiar del agua de la capital Sí, bueno Y aparte si no se puede bañar Tampoco Ajá Bueno No, pero un termito eléctrico Sí, Rolo Un termito eléctrico Para el mate ¿Tenés, por ejemplo ¿Dónde guardás la ropa? Sí, por la ropa Hay un placar Pero bueno Hay un placar En el caso de que tengas ropa Los departamentos traen placar Hay un pequeño placar Sí ¿Parchas tenés? Sí, de cuatro o cinco ¿El placar está lleno o está semivacío? Acá tengo preguntas de personas interesadas A llegar Laura pregunta ¿Qué dice Laurita? Si tenés un microondas ¿Para qué? Si no cocino Si no cocino nada Yo cocinando soy... Yo quemo las ensaladas ¿Tenés o no tenés? No 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 tiene Lo que está en la punta de casa Porque supuestamente Horno Un horario Hay un horno que está como el... Hay chistes adentro de él Carpetas, papeles Lo guardo ahí los chistes Adentro del horno Si no se usa la cocina Claro Lo chiste es que no mampaban al horno Los recaducaron Por ejemplo Cuestiones básicas Que tienen que ver con... El horno está flamante ¿Tenés persianas? Se puede subir y bajar la persiana Sí, pero casi siempre están bajas ¿Cortinas? No ¿Cortinas? 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 Cafetera eléctrica, Rolo Tampoco Si desayuno acá O cuando me voy acá en algún bar ¿Hornito eléctrico? No Y por supuesto Yo que trabajo con Rolo hace... ¿Multiprocesadoras? ¿15 años? Nunca fui a su casa No, y si no tenés donde sentarte Ni vayas Si tiene una silla sola Bueno, pero se puede sentar en la cama ¿Alguna persona? Sí ¿Conoce tu casa? ¿Alguien? ¿Fue a tu casa alguna vez? Sí ¿El cartero? ¿El no sé qué sé yo? El cobrador de algo El portero ¿Tu mamá, tu hermano? La policía, Rolo La vieja no vive ni acá Ni mi hermano tampoco No ¿Minas? No, no hay que llevar mujeres Al departamento ¿Y hombres? Tampoco ¿Y por qué no? Porque se pueden quedar ¿Y las mujeres que yo acostumbro a andar? Son un país ¿Intentan quedarse? No hay que llevar mujeres al departamento Cae con los ganasos ¿Eh? Cae con los ganasos ¿Traen el cepillo de dientes? ¿Eh? ¿El bolsito? ¿No? Siempre afuera hay que hacer todo ¿Qué más? Después traen la planchita de pente Esto es un consejo que yo le doy a la gente El cepillo de dientes y la planchita Siempre Por ejemplo Lo mismo porque yo no tengo nada en mi casa Pero hay chicas que van a distintas casas Y miran todo Y después avisan Lo que hay Por eso nunca Todo afuera de tu casa Bueno, una pregunta más Para el Toalla, por ejemplo ¿Tienes toalla? Sí ¿Las usás? De vez en cuando sí Por ejemplo En el caso de necesitar lavar ropa Lavadero ¿Vas vos? Sí Bueno La vida resuelta Bueno, lo hemos hablado varias veces Es la libertad caminando ¿No? Es la libertad caminando Hemos tenido que explicar esto Es la libertad total Es espectacular De que personas importantes de esta compañía Nos han preguntado Che, contanos una cosa A los dos No hay un almuerzo Esto es cierto Esto es literalmente cierto Rolo Villar Vete que acá somos medio nuevos Nosotros todavía ¿Es como ustedes cuentan? Sí Es peor todavía Y yo he tenido que dar una explicación A mí se me ocurrió Para que quede bien Digamos Y no quede como un forajido Digamos Y como un insociable Darle al asunto Una explicación Poco menos que filosófica De los tipos de vida de Rolo Entonces dije Rolo es un tipo Básicamente libre Que no es tratado A ningún objeto material Ni personal Ni de ningún tipo Nada Responde a sus necesidades De modo animal Puede hacerlo Puede hacer lo que quiere 24 horas por día El tipo tiene hambre Sale y casa Como era antiguamente Como un diaguito Sale y casa Es el hombre primitivo Tiene sed Sale y compra una botella de agua Claro Tiene que bañarse Va y se baña donde puede Donde pinta Pero claro Esto implica Yo lo comparo Por ejemplo Con mi vida Con mi formato Atado a todo Exactamente A un Jorge Lanata El hombre Revolucionario El tipo se enferma Sale a la puerta Y para una ambulancia Toma una ambulancia A un Jorge Lanata Jorge vos Vos cuando terminás Tu trabajo aquí en la radio No podés hacer Lo que se te da No, lógico No es que salís a la calle Y decís ¿Qué hago? Voy para Palermo O voy para Retiro O... No, vos Él está abierto A la eventualidad O sea, cualquier cosa Es una libertad 24 horas Muy impresionante Muy impresionante Claro, yo no interpreté De esa manera Porque nosotros Los normales, digamos O supuestamente normales Vivimos atados A los formatos A los compromisos A las cuentas A la casa A los chicos El colegio Las cosas Las despensas Las luces El gas Somos remiseros Somos remiseros De nuestra familia Efectivamente Yo soy remiseros De mi familia Yo tengo mi vida Renificada por 3 semanas ¿Soy un tipo libre? No No Yo estoy Hasta acá Estás en el horno Lo veo a Rolo Y en el fondo 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 Yo lo envidio En un punto Sí Porque es un estado De libertad Animal Es más Está por vender Está por vender El departamento Rolo No lo necesita Puede dormir En el cajero automático Tranquilamente En un punto Además Inapretable Inapretable Rolo es Inapretable Inapretable Yo salgo de acá ahora Tengo un café Con un tipo 11 menos cuarto Me tengo que cambiar de acá Porque me cambio Salgo corriendo Como un loco No llego del tráfico De ahí me voy A dar una conferencia Noción de pelota En salguero No sé qué cosa Después tengo Quinesiólogo Porque tengo una agresión Que se me ir Y así ando Todo el tiempo ocupado Y termino Que me llego rápido Porque en el medio Se llama 70 personas Por el teléfono Todo el mundo Te quiere ver ya Mañana a la mañana Todo es urgente Y yo cada vez Que me enfrento Con este tipo de vida Que yo mismo me construí Pienso en qué En Rolo En la libertad Trato de responder Los llamados pendientes Y como la lista Se agranda más A una velocidad superior Que mi capacidad de respuesta Llega un momento Que no puedo responder Los llamados pendientes Porque obviamente Mi propósito De sacarme los pendientes Es incumplible Su vida es un drama No, mientras que estás Respondiendo Un llamado pendiente Entra No menos No menos de dos Por cada uno Que responde Entonces Uno está hasta acá Con un factor multiplicador Que es inmanejable Claro Y pienso en Rolo Que sale de acá Y va Mira Mira los pájaros Depende Y bueno Y sale y va para allá Y mañana va para el otro lado Yo lo veo No, pero si se encuentra Vos te encontrarás con gente Y todo Pero él decide Pero él Decide siempre él Siempre decide Escucha esto Él decide en la puerta Pero vos te ves con gente Todos los días Salgo de la radio Volando Tengo el auto con la puerta Salimos con Carlos Pitando para algún lado Y yo al mismo tiempo Que salgo yo Sale Rolo Que camina Tranquilamente Por la calle de Mancilla Y yo cada vez que lo veo Mientras yo paso a 190 Digo ¿Dónde irá este hombre? ¿Dónde se le ocurre? Claro Toma un café Por ahí se encuentra con alguien En la puerta Y se va a tomar un café Se va a tomar el otro ¿Entendés? A comer Yo quiero No sé si defender Extraordinario Pero es un hombre muy generoso Sin duda Totalmente Sin duda A veces me invita a comer Y se enoja Si uno osa Por lo menos Amaga Con sacar Un peso De su posición Canto a la vida Querido No hay duda Es un tipo muy sociable También Porque si no parece Que el tipo Encerrado en un término Lo hace venir a la radio Y no más de 4 personas En una comida Se fastidia Eso está bien Yo lo llevé a ver El partido de la selección Con 30 personas Cómo sufrió Pero igualmente Sufrió como loco Bueno Por alguna razón Que desconozco Tu caso despierta Una cierta ternura ¿Viste que despierta Una ternura? ¿Quién se conmovió? Laura Le va a cocinar No Dice Traelo Traelo a vivir con nosotros Te ofrezco formalmente Chiquet Si querés bañarte Y comer Y ahí Al mismo tiempo ¿Verdés? De manera simultánea Pero a mí me gusta Estar tranquilo Así que les voy a pedir A ustedes Pero vos conocés mi casa Sí, por eso Váyanse con el otro lado Y me dejan en el lugar A mí Eso te iba a decir Y dejale a Carlos Para que lo traiga a la radio Seguí solo, Rolo Seguí solo Solo Marcelo Pero en tu casa Con lo que le gusta La calle No, no Rolo Te tiene que dejar con Carlos La oferta acá Leo textual dice Traelo a vivir Con nosotros No sin nosotros ¿Entendés? Traelo a vivir sin nosotros Seguí solo Seguí solo Vos querés venir Pero sin nosotros Vivir en tu casa Pero sin usted No me lo imagino a Rolo Viendo en Norde El contrato es A donde va Longobardi Los fines de semana Te pueden ir a visitar Pero domingo a la tarde Un ratito Claro Un ratito Yo no estoy La vida de Rolo Es un karma Donde vas vos Tiene que ir Como el contrato de la radio Que dice Si a Longobardi Lo echan A nosotros dos también En serio En serio Dice eso La cláusula Rufo La cláusula Rufo La tengo acá La cláusula Rufo La cláusula Rufo Exactamente Estamos atados a Longobardi Donde él lo echa Nosotros nos demos Por despedidos al instante Sí, sí, sí La cláusula Rufo Que ha inventado acá la radio Pero se ve que la otra También la tenía La otra radio Sí, sí Salimos disparados Atrás tuyo Bueno, no lo vemos Yo qué sé Gracias a todos Sí, sí, sí ¿Dónde vas ahora? Mira, tengo que estar A las dos de la tarde Acá para ser con María Y Tato Y Guido Y encendidos en la tarde Que ya te vas Para eso Que me sorprenda la manía Mira Mira